Violeta tuvo un accidente vial, pero el responsable escapó del lugar. Ahora ella debe poner de su bolsa 14 mil pesos para reparar su vehículo. Ha sido testigo de un accidente vial donde el responsable escapa o incluso tú fuiste el afectado. A Violeta este lunes el conductor de un auto en color rojo la impactó en un costado de su vehículo. Este escapó. Yo iba circulando sobre la calle de México al 5 al cruce con federalismo, entonces se pone el semáforo en verde y avanzo, cruzo la primera parte de federalismo que es de sur a norte sin ningún problema, pero al cruzar de norte a sur se pasa un coche, un Chevy, el alto y me impacta. Como cada mañana, Violeta iba a sus terapias para una lesión en una de sus piernas. De no haber reaccionado, el resultado hubiera sido otro. Vi al chavo, yo creo que cuando mucho tendría unos 25 años y de inmediato prendió su coche y se fue. Por la velocidad a la que venía el chavo me hubiera volcado, porque me hubiera dado exactamente en las dos puertas del copiloto y era mucha la velocidad. Hoy, Violeta se quedó sin su medio de transporte, tuvo que pagar más de 14 mil pesos por el deducible. El responsable sigue sin ser ubicado. Entregaron la evaluación de los daños en 14 mil pesos, porque fue cofre, lodera, salpicadera, el faro, la suspensión, o sea, todo. Al respecto, la Secretaría de Vialidad dio a conocer que en este caso, la parte afectada deberá pagar el deducible en lo que el responsable es localizado. Deberá, además, acudir a la Fiscalía de Jalisco a interponer una denuncia para que se abra una carpeta y por medio de una investigación, el presunto responsable pueda ser ubicado. Pero este no es el único antecedente del conductor de este auto, cuyo escape quedó videograbado. Se confirmó que además tiene un adeudo de más de 14 mil pesos, producto de no pagar el refrendo vehicular y una serie de fotoinfracciones. Con imágenes de Fernando Chávez, Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.